Estamos en un momento donde va a llegar el invitado especial. ¿Por qué siento miedo? Esperá, chiquita, esperá, flaquito, ahí te abro. ¡No, golpean! Están golpeando la puerta. ¿Quién? La semana pasada estuvo en Batime el Café Jesús Hidalgo, un hombre que fue abducido por alienígenas y pasó por una historia muy severa. Hoy en Batime el Café trajimos la contracara. Ya hay gente que lo está sacando en el chat. Impresionante. Se viene con nosotros hoy. Te voy a pedir la silla, te traigo una allá. Mirá los auriculares de este muchacho. Se viene hoy con nosotros en vivo Batime el Café. ¿Quién? El culpable de la historia de Jesús Hidalgo. ¡Pasá! ¡Ay, la puta que te parió! El alienígena que lo secuestró a Jesús Hidalgo. ¡Hidalgo en Villa María Sol, La Pampa! Entra bailando, es un delincuente este muchacho. ¡No, no, no! ¡No! Me está pisando el cable, señor. Me pidió que le agarre la pija, Matías, me hizo así. En un esfuerzo de producción sin precedentes, hemos logrado dar con la nave nodriza que se había llevado a Jesús Hidalgo abducido. Y acá tenemos al conductor de la nave nodriza, que fue quien tocó el botón para que la luz salga y absorba esa noche a las 5 de la mañana a Jesús Hidalgo en su campo. ¡No me miras, señor! ¿Usted se encuentra a alguien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La mano, la mano. Acá saludamos con la mano. Conmigo tiene buena onda, ¿ves? Conmigo no. ¿Por qué? Con usted pasa algo que no está bien. ¿Te puedo pedir la silla, operador, como para que se siente el alien? No me saluda el alien. Se va a sentar por acá. Usted va conmigo. El alien no tiene onda con vos. Pero yo no lo conozco, no le hice nada. ¿Qué sucede, señor alien? Señor alien, venga más adelante. ¡Cara de bordo! ¡Ja, ja! Para que la... ¡Ja, ja! Lo pueda tomar la cámara. Ahora, perdón, estoy un poco emocionado. Esperá que le voy a traer la silla al operador. Tratá de hacerle algunas preguntas. Pero si a mí no me contesta. No, él habla con serias. Pero escúcheme, escúcheme, ¿qué pasa? Una computadora, señor. Usted... A ver, señor, discúlpeme. ¿Tiene algún problema conmigo personal? ¡Conmigo tiene un problema! Pero, ¿qué le hice? ¿Yo le hice algo? No lo conozco. Estamos... Señor, ¿usted me conoce? ¿Usted se puede meter la lengua en la nariz? La música, la música, boludo. ¿Se puede meter la lengua en la nariz? Mirá, este se puede meter la lengua en la nariz también, Matías. Estamos... No, pero se sacarse un moco. ¿Podés sacar la lengua por ahí? Mirá lo que es el alien. ¿Lo puedo besar al alien? ¡No, no lo podés besar! Es como que me sedujo. Lo vas a poner incómodo, lo ponés mal. Un piquito. Un piquito le doy al alien. Señor alien, hoy en esta entrevista, en Batime el Café, es una entrevista... Primero, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, perfecto. ¿Sale ahí en cámara? Ahí. Hermoso. No, no, pero no se vea, Antone, la tiramela a dos y lo ponemos más al frente. Vení más al frente, alien. Queremos hablar un poquito de lo que sucedió con este... De que usted es un delincuente. Con Jesús Hidalgo. ¿Usted se acuerda de Jesús Hidalgo? ¿Sabe quién es? Sí, esta es la forma de él de decir que sí. Está espectacular. ¿Recuerda la noche en que usted, con la nave nodriza... Primero, quiero preguntarle, ustedes, ¿cuántos eran en la nave? ¿Cincuenta? ¡Más de cincuenta! ¡No! ¡Era un quilombo! ¡Era un quilombo esa nave! ¿Y usted qué ocupa, qué lugar ocupa en la nave nodriza? ¿El primer lugar? El primer lugar, perfecto. Usted en la jerarquía de la nave nodriza es el primero. O sea, es el delincuente más grande, digamos. Es claro, es el rey. Yo le pregunto, pero usted qué... Está nervioso el alien. No, 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 está perfecto. No, está perfecto. No pasa nada. Yo lo que le quiero... No, si se le sale un poco la... ¿Podés respirar bien? No, no, señor alien, usted no habla. Usted recuerde que... En caso de que no respiren, me avisar. Es mudito el alien. No morirá dentro de la máscara, ¿no? Es... Mirá cómo te hace él solo, te hace. Callate la boca, te dice. Yo quiero saber si podés respirar bien. No te me vas desmayado con la máscara. Usted... Usted avisa si se está muriendo, señor alien, ¿eh? Sí, tranquilo. Hasta ahora estamos todo bien. Señor alien, yo le quiero hacer una consulta. Le preguntaba, usted... ¿Es el alce bajo recursos? No. ¿Cómo? Es el alien. Usted en la nave nodriza, ¿qué función ocupa? ¿Cuál es su función? O sea, ¿qué hace usted en la nave? Maneja, toca botones. Maneja la nave. Él maneja la nave. ¿Cómo es que usted maneja? ¿Cómo es la...? ¿Cómo hace, boludo? Pero, ¿qué tiene un botón? Porque uno tiene un volante en un auto. Es que la nave viene como de acá. Claro, hay volantes que son así. La nave de él, el volante hace esto. Claro. Mostrá, que se vea en la cámara. Ah, la palanca. Esa es la palanca. Lo anterior fue la palanca. ¿Y la palanca? ¿Tiene palanca de cambio? ¿Caja de quinta, caja de sexta? Sí, perfecto. ¿Usted qué edad tiene, Alien? Pistea como un campeón, te dice. ¿Cuántos años tiene el Alien? ¿Cuántos años tiene el Alien? 120 años. 120, ¿no? Yo lo veía medio chomía. Ah, más. Vos fijate que siempre que hace un número, le decimos cuál y él dice no, más. O sea, hay una forma muy extraña de contar los números por parte de esta raza. ¿Ustedes hablan español en su raza? No hablan. No hablan. ¿Cómo no se entiende? ¿Usted cómo entiende? Telepáticamente. Ah, increíble. Es increíble, es increíble. Se manejan por telepatía. O sea, yo juraría que hubiese sido un nene por el tamaño que tenía. No, 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 es un alienígena real. Es chiquitito. A mí me costó mucho, te cuento, perdón, disculpe, señor Alien. ¿Se está muriendo? ¿Se está ahogando? ¿Está bien? ¿Quieres respirar un poquito? ¿Le abro acá? No, 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 está bien. Es este ratito y se va ya para su planeta que le tiene que hacer la chocolate a los chicos y esas cosas, bueno, impresionante. A mí, ¿sabés lo que me costó? Me tuve que comunicar con un equipo muy grande de ufólogos para poder dar ufólogos. ¿Qué son? Gente que se dedica a lo que es la ufología. Encuentro ovni, ese tipo de cosas. Ah, 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 ovnólogos le hubiese puesto. Él, ¿ves? Él se señala con el dedo. A mí me impresiona cuando me mira de frente. No, está bien. Mirá, mirá cómo te mira, se pone loco. No le hagas así, ¿eh? ¿Lo ves o alguien? No, 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 no. No, no, que acá la gente se pone loca. Ah, mirá, se limpió el beso, te lo tiró en la cara. Es un locote de alien. Entonces, me costó mucho conseguirlo. Hoy lo traje para el programa. ¿Tiene un problema conmigo? Tuvimos una reunión previa. Tranquilo, alien, tranquilo. No se vuelva loco. Contésteme lo que le voy a preguntar. La semana pasada nosotros tuvimos en este programa a alguien que usted reconoce muy bien. Al señor Jesús Hidalgo. Está pensando. ¿Está pensando? Ah, sí, se acordó. Ah, se acordó. Se acordó. Ese delincuente es un hijo de puta. Se acordó. No, no le dijo usted. No le dijo usted, señor alien. No, tranquilo. Me va pulverizado la mierda. No, ¿tiene una pistola pulverizadora? No. El que vio la película sabe que el alien tiene una pistola pulverizadora. O sea, no es cualquier cosa. Usted recuerda, entonces, me dice a Jesús Hidalgo. La semana pasada él estuvo acá y nos contó la experiencia de cómo fue abducido, chupado por ustedes y llevado a la nave nodriza donde le hicieron una serie de experimentos que él no recuerda. No lo niega, ¿eh? No lo está negando usted. Pero yo no puedo hablar, entonces. Me odia. Pero ella también es parte del programa. Ah, me pide que vos te calles específicamente, que solo hable yo. Yo un poquito. Que ella hable poquito y yo hablo más. Pero no hay chance de que podamos tener una buena relación usted y yo. No, porque usted no le presta el celular a veces. Entonces, también pasa por ahí un poco, ¿o no? Señor alien. Bien, un poquito. Señor alien, usted recuerda la noche a las 5 de la madrugada donde en el campo de Villa María Sol, La Pampa, ustedes chupan, absorben, abducen al señor Jesús Hidalgo con H? El tiempo de Jesús Hidalgo. Usted recuerda eso. ¿Por qué razón, quiero preguntarle primero, señor alien, acá en Batime el Café en vivo, para más de 600, 700, casi 800 personas, ¿por qué razón usted... ¿Viste la cantidad? ¿Por qué razón usted... No, te disculpe. ...abduce al señor Jesús Hidalgo con H? Con señas, si podés. Razones estratosféricas que no se pueden explicar. Pero dijo todo eso, con eso. Sí, porque yo tengo una buena comunicación. Yo hice como... Me dio la sensación que... Cuando usted mete al señor Jesús Hidalgo... ¿Qué pelotudo te está diciendo? ¡Ja, ja! ¿Por qué si se está riendo el tatuaje conmigo? ¿Qué te pasa, la concha de tu mano? No, no. Me va a pulverizar. La violencia... Ustedes son una civilización avanzada, la violencia ya quedó en el pasado. La violencia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Silencio. Silencio te pide. Cuando ustedes lo meten a Jesús Hidalgo en la nave nodriza, ¿cuál fue el primer experimento que le hacen? Con señas, como puedas. Le midieron la fuerza para saber si él era una amenaza para ustedes o no. ¿A dónde dijo que midieron la fuerza? ¿Por qué me hizo así? Es una estafa esto, Matías. Ves, él me hace sí. Son dos delincuentes. No, silenciate. Vos sos un delincuente. Tenemos un alien en vivo. Esto es una cosa que no se vio nunca antes en ningún programa. Un alienígena completamente en vivo. Señor alien, cuando estuvo el señor Jesús Hidalgo la semana pasada acá, dijo que ustedes, cuando lo bajan de la nave, lo devuelven en el campo de los Benites, a dos campos de su propio campo. Lo dejaron lejos de casa. ¿Por qué hicieron eso? Si tienen una nave, ¿no lo podían dejar en la casa? No sabían dónde era. ¿Ustedes no sabían dónde era la casa de Jesús? ¿Eso me está diciendo? No. Y no sabían. Me está costando la comprensión, ¿eh? Me parece que dijeron, lo bajamos acá y corrimos. ¡Ah! ¡Ah! Ustedes lo escupieron ahí y salieron matando. ¿Se van a dar cuenta que se iban mandando un bocaso bárbaro? Eso es. Ustedes hace cuantos... Privación de la libertad. Privación de la libertad. Esto que le hicieron a Jesús Hidalgo fue un secuestro, señor alien. Lo que usted hizo fue secuestrar a una persona. Acá en la tierra eso está penado por la ley. Un poquito, dice. Pero callate la boca. Pero está ante 800 personas diciendo que es un delincuente usted. Te vamos a pulverizar. Hacele como con el arma que tenés. Hacele. ¿Me estás amenazando? Hacele. No, hacele la seña que le va a pulverizar la cajeta. Hacele, taca, taca. ¿Me estás amenazando? ¿Hay una amenaza en vivo? Mirá. Una amenaza en vivo de parte del alien quien apunta... ¿Vos sabés que yo denuncio enseguida a todo el mundo? ¿Vos sabés que no te tengo miedo a vos? A todo el mundo denuncio yo. Hago un juicio por todos. ¿Sí? ¿De qué me levantás el hombro? Así. Cuando te agarran y te metan adentro. Tranquilo, tranquilo. Respirá profundo mejor. Tranquilo. Respirá lo que más puedas. Te voy a agarchar. No. Te voy a agarchar, dijo el alien. Es impresionante lo que está pasando. Sí dice con la cabeza. Te voy a agarchar, te voy a agarchar. Es sin precedentes esto. Es una apuesta, este bicho. Yo quiero que usted sepa algo. Quiero preguntarle. ¿Hace cuántos años ustedes, o mejor dicho, desde qué año, años humanos, ustedes, su equipo, secuestra gente en la República Argentina y el mundo planeta Tierra? 40 años. Hacelo, lo ibas a hacer, hacelo. Hacé esto que lo ibas a hacer. Más de 40 años. Perfecto. Siempre que hay un número, acordate que es más. Es como para un estimativo, nada más. Perfecto. Hace más de 40 años ustedes secuestran gente. Usted, ¿con qué fin su equipo viene a la República Argentina, absorbe a un tipo de campo? ¿Por qué Jesús Hidalgo eligieron? Y lo eligen para hacerle una serie de estudios. Usted, ¿le robaron algo de ADN para llevarlo a su planeta y procrear con el ADN de Jesús Hidalgo? O sea, ¿están haciendo Jesúsitos Hidalgo por ahí? ¿Y por qué se llevan el ADN de Jesús Hidalgo? ¿Qué tiene Jesús Hidalgo que no tengamos los demás? La pija larga. Ese era el tema. Perfecto. ¿Ustedes quieren tener todos muchos miembros? No, yo acabo de encontrar. Deben ser todos piticórtilos. Acabo... No, 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 no. Tranquilo, alienígena. Acabo de encontrar el por qué secuestran a Jesús Hidalgo, según lo que entendí, por lo que me explicó el señor Alien. Ellos secuestran a Jesús Hidalgo porque Jesús Hidalgo tenía un gran pene. Entonces querían llevar el ADN de Jesús Hidalgo a su planeta. ¿Puedes respirar? Para poder tener a todos sus habitantes de su planeta con la pija larga. Por eso son todos pitachiquillos. Y venir después con la happy larga acá y traer su raza y mezclarla con la nuestra. ¿Es así alienígena? Impresionante. Confesado por el alienígena en Batime el Café, como ya está clarísimo que los alienígenas están intentando mezclarse entre nosotros. Entonces usted no desmiente la teoría de Jesús Hidalgo, ese pobre hombre lo secuestraron. ¿Se lo cogieron? Quiero saber. Se lo volvieron importante al Jesús Hidalgo. Es una cosa... No, 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 porque no se le notan bien los ojos. No se le notan bien los ojos. Ahí está. ¿Ustedes suelen violar, o sea, abusar hombres? No, pero eso no es gracioso. No, no, no. Ese tema no, me parece que no. No, no, porque... Es un montón. No, no, no. Yo vi una frase que pusieron, el abuso a hombres. ¿Eso usted, se acuerda de esa frase? No, pero no podemos estar hablando de este tema. Pero es un nombre que se autopuso una vez, el alien, me lo confesó a mí, se puso el abuso a hombres. El abuso a hombres 2000. Él va por la vida abusando hombres. ¿Esto es así, alien? ¿Por qué abusan hombres? ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, ¿es homosexual el alien? No, no, no lo sé. No, mirá, ¿ves? No, Matías, no. No, es un montón. Es un montón. ¿Ustedes tienen en algún momento pensado conquistar, dominar completamente todo el territorio planetario? ¿Y creen que están cerca de eso? No, a mí no me contesto. ¿Y creen que están cerca de eso? Preguntale, porque a mí se hace el sordo, el pelotudo. Preguntale. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? ¿Qué va a pasar con la raza humana cuando ustedes dominen todo el territorio? ¡Se van a morir! Quiero avisarle a toda la gente que está en el programa que nos vamos a cagar muriendo por culpa de estos enanos de mierda. Y usted... No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Señor alien, señor alien, señor alien, por favor, por favor. Venga un poco más adelante, quiero que la gente lo aprecie mejor. Por favor, estamos en Batime el Café en vivo con un alienígena. Esto está pasando. El alien pide merca, grito. El alien acaba... ¿Usted toma falopa alien? Hace muchos años. ¿Por el napo derecho o el izquierdo? Por el derecho. Impresionante. Y el izquierdo ya lo tiene todo tapado, ¿no? Ya no pasa más nada por ahí. Impresionante. El alienígena no solamente secuestra gente, sino que toma merca. ¿Le gusta la tierra a usted? ¿Le gusta el planeta tierra a usted? Un poquito. ¿Y por qué lo quieren dominar? ¿Y por qué lo quieren dominar? ¿Por las mujeres? ¿Se quieren apropiar de las mujeres? Impresionante. ¿Ustedes tienen algún tipo de danza? Sí, es lo que iba a... Justamente, voy a levantarme. ¿Alguien, por favor, levante? Hay una danza alienígena que va a salir en vivo. ¿Tenés data del área 51? Está preguntando Joel Barrera. Esta es la danza de reproducción que tiene el alien. La está haciendo en este momento. Con este baile conquista, hipnotiza a la raza femenina de nuestro planeta. No, pero a mí no me conquista. Tranquila, no, porque en este momento vos estás siendo ionizada, no estás siendo... No te pide que te calles. Yo te pido mil disculpas. ¿Tiene algo con vos? Esta es la danza de reproducción. Es la danza de reproducción. Con esta danza ustedes hipnotizan a las mujeres y se reproducen así. ¿Puedes mostrar un poco más? Montate al conductor. Es impresionante. Es impresionante. Montale la piernita al conductor, como hacen. A ver, ustedes los alien. Montale la piernita. Ah, vos. Me parece mucho. ¿Allá? Señor Alien, usted no solamente tiene esta danza de apareamiento que nos ha mostrado, sino que también tiene algunos movimientos que son específicos para cuando abducen a una persona, poder paralizarla en el instante. Con las manos, es un poder que usted tiene. ¿Podría mostrar ante la cámara cómo es ese poder? Venga, un poco más adelante. Cuando sube a la nave una persona que acaban de secuestrar, ¿usted cómo le hace con las manos el poder? ¿Querés que me paro y me lo haces? Mirá, y él te va a controlar. Párate. Sí, sí, sí. Paralizala con tu poder. Vení, la concha de tu madre. Que se vea. Que se vea. Ahí. Ella acaba de entrar a la nave. Te paraliza. ¿Vos te paralizás? Te paralizás. Ah, claro. Mirá. Así. La manipula, la domina. La tiene sodomizada. La tiene ahí tirada. Le está horcando. Este es un alien tremendo. Es una cosa que no se puede creer. Y ahí la suelta. Y la deja. Un aplauso para el alien que nos acaba de mostrar todo su poder. Un aplauso muy grande. Yo la verdad... Ah, mirá. ¿Hacía aplauden allá en su planeta? Qué lindo. ¿Usted tomó la chocolatada antes de venir? Qué lindo. Tomó la chocolatada. Con vainilla. No merendó, no merendó. ¿No merendó? Merendó. ¿Qué merendó? Pan con manteca. ¿No te acordás que merendaste? No sabés cómo se llama. Ah, no sabés cómo se llama. Ah, bueno. Pero es algo especial que toman ustedes allá en su planeta, como merienda. Espectacular. Bueno, venga, alien, siéntese, tráigase su silla, por favor. No, me parece que ya lo podemos despedir, da miedo. No, 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 yo lo ayudo. Acá está. Siéntese, señor alien. Bueno, unas últimas preguntas y ya lo vamos a liberar para que toman su planeta. Señor alien, estoy sorprendido por todo lo que nos ha mostrado, por su poder, por todo lo que vimos acá, que fue increíble. ¿Cómo pudiste paralizar a mi compañera de trabajo? Yo me quedé totalmente sorprendido. Quedó en el piso prácticamente ahogada. Yo no sé, usted, cómo tiene tanto poder. ¿Cómo tiene tanto poder? Es más, quiero ver si me pueden traer. ¿Ves? No, 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 no. Pero tiene que seguir el programa. ¿Qué haces? Matías, ya está. Matías, se va a estar en Mayá. No, no. Matías, me das miedo que hagas. ¿Qué te ponés rojo, Matías? Por favor, alien, por favor. Por favor, alien, no me hagas más eso. No, por favor, no. Está queriendo dominar el lugar. A vos te lo haces. A vos te lo haces. A vos te lo haces. Chau, alien, sacalo rápido porque nos va a matar a todos. Sacalo rápido, sacalo rápido. Un aplauso para el alien que pasó por Batime el Café. Impresionante lo que acabamos de ver. No traigas más, gente peligrosa, boludo. Un día nos van a cagar matando. Pero a mí me agarró con los poderes esos que tiene casi me destruye. Pero nosotros no tenemos ni ART, boludo. Nosotros no tenemos ni hora social. Nada tenemos nosotros. Es una cosa impresionante lo que acabamos de ver. Pasó por acá el alien, quien básicamente nos demostró, no solo su poder, nos explicó también por qué razón secuestró a Jesús Hidalgo con H esa noche en Villa María Sol a las 5 de la mañana. Creo que con esto completamos la historia de Jesús Hidalgo. ¿No? Un aplauso. Es una cosa de locura y es una cosa de loco que a vos te encanta. Me dijo tu vecina que también le encanta. Me dijo tu familia que también le encanta. A todo el mundo esta canción le encanta. Batime el café a todo el mundo le encanta. Todo el mundo se prende cuando prendo la cámara. Porque llega, nene.